¿Cómo hago para disculparme? No, 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 no haga nada. ¿Qué es eso, señor? Diablo, malo. Dios mío. Señores, soy un esclavo. Recátenme. Atención la ONU. Niños, vamos pues. Tap, tap, tap. Un qué? Eso de noche, que están los elefantes. Aquí dámeme la discordia, niños. Gracias, Ramón Peña. Mira, mi amor. ¿Y yo no te gusto a ti? Claro que sí, hija. Dios mío. ¿Yo no te gusto? ¿Te dejé de gustar desde ayer para acá? No, jamás, jamás, jamás. Guay, aquí, espérate. Aquí está como... Bro, un poquito aquí, ahí, mira, que me siento. Sí, estoy con... Dile quién tú eres, mi amor. Yo soy... La ama de la discordia. Sí, yo la ama de la discordia. Sí, la ama de la discordia. Ah, sí. No, yo tomo, colombiana. ¿De Colombia, verdad? Sí, sí. Claro, de Colombia. Ella me puso... ¿Cómo fue que tú me pusiste ayer? ¿De qué? Tú me pusiste un baño, un nombre. Mati, ¿no fue Mati? Mati. Mati. Muy feo. No, no, está lindo. Ah. Y venía para acá y de todo, me revé. ¿Cómo? ¿Cómo de ti? Me dañan todo. Dañaste todo, oíste.